Hoy quisiera decirte tantas cosas Aquí están mis versos para que escuches a mi corazón Lamentablemente tendré que conformarme Y aunque no debas, siempre serás mía Quiero dibujar tu inocente cuerpo de mar a fin Quiero que no estés para los demás Solo para mí Porque fuiste fugaz en la inmensidad Del mar que nos huyó Quiero recorrer el mundo que nos prometimos Y en cada amanecer sentir tu cuerpo Ojalá pudiera ahí tenerte entre mis brazos Y renacer, volver a encontrarnos Y soñar que todavía estás Y no despertar 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 Porque fuiste fugaz en la inmensidad Del mar que nos soñó Quiero recorrer el mundo Que nos prometimos Y en cada amanecer Sentir tu cuerpo Ojalá pudiera Tenerte entre mis brazos Y renacer Volver a encontrarnos Y soñar Que todavía estás Y no despertar Y no despertar Y no despertar Solo para mí Y no despertar Y no despertar Y en cada amanecer Y no despertar Y no despertar Y no despertar Y no despertar Él no respeta